Márcale muchachos que suene macizo Así suena el coyote, la carnaval, clasificado, la arrolladora Mi compa Chuy Lizarraga, mi compa Memo, mi compa Mike Y puro grupo firme de ojos Te vas amor, tal vez mis ojos no te vuelvan a mirar Vas a buscar rumbos distintos y otro nuevo despertar Cuando ya seas lejos, muy lejos y te canses de sufrir Cierra los ojos, tal vez descubras que sigo viviendo en ti Y si descubres que mi nombre no es que parrita Que aún me quieren decir así te hago palita No dudes nunca que mi amor siempre te hago arida Si te hago palita no dudes que regresar Cierra los ojos, tal vez descubras que sigo viviendo en ti Extrañarás el dulce nido que dejaste abandonado Y mirarás la indiferencia de la gente a tu paso Tal vez querrás llorar tu pena refugiar en mi regazo Cierra los ojos, tal vez descubras que sigo viviendo en ti Y si descubres que sí, y si descubres que no eres que tú Y si descubres que mi nombre no se aparenta Y aún me quieres, me decías si te hago palita No dudes nunca que mi amor siempre te aguarda Si te hago palita no dudes en regresar Cierra los ojos, tal vez descubras que sigo viviendo en ti